Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. En este videotutorial os voy a enseñar cómo utilizar la grabadora de pantalla de nuestro iPhone para poder grabar vídeos, fotos, lo que queramos, o mismamente hacer videotutoriales a otros compañeros o a nuestros amigos. Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar en ajustes y nos vamos a ir a la sección de centro de control, este icono gris que veis aquí. El acceso desde las apps no lo vamos a tocar, esto no nos interesa y nos vamos a ir a personalizar controles. Como podéis observar, hay varias opciones, tenemos desde el wallet, desde el cronómetro, pero a nosotros el que nos interesa es el de grabación de pantalla, este que veis aquí, a ver si se indica, este aquí. Vale, ya lo tenemos dentro, pero lo podemos poner también en el orden que queramos, ¿vale? Eso ya a gusto del consumidor. Así que bueno, lo dejamos ahí, activo, que básicamente lo que nos va a permitir es que al deslizar desde arriba hacia abajo tengamos la opción de grabadora de pantalla en todo momento. Además, nos va a permitir grabar también el sonido, como en este caso. Si lo mantenemos pulsado, podemos observar que el micrófono está activado. De esta manera nos podrá permitir grabar vídeos con el sonido interno del móvil. ¡Gracias! ¡Gracias!